Si volviera el amor Si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano Movería ese dolor De buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol De estas calles sin sol Si tuviera ilusiones Si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones No habría necesidad De pasarme por horas bebiendo cantimploras De esta lisa soledad De esta eterna ansiedad Si pudiera borrarme Esos viejos recuerdos Que como vilas cuervos Arrancan ya mis ojos Dejando mis espojos Entre historias y dientes Igual de indiferentes Al amor y a las gentes Al amor y a las gentes Cuando tenga la suerte Cuando tenga la suerte De encontrarme a la muerte Yo le voy a ofrecer Yo le voy a ofrecer Todo el tiempo vivido Y este vaso henchido Por un distante instante Un instante Un instante de olvido Si pudiera borrarme Si pudiera borrarme Esos viejos recuerdos Que como vilas cuervos Arrancan ya mis ojos Dejando mis espojos Entre historias y dientes Igual de indiferentes Al amor y a las gentes Si volviera el amor Si tuviera un hermano Un amigo Un sueño en la mano Moriría ese dolor De buscar el calor En el cruel laberinto De este vaso de alcohol De estas calles Cienso Cienso